Cosas poderosas Suceden cuando alabamos al Rey 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 El sordo y el ciego ve Cadenas rotas por su poder Hacemos juntos nuestra voz Y exaltemos a nuestro Rey Porque cosas Poderosas Suceden cuando alabamos al Rey Cosas poderosas Suceden cuando alabamos al Rey El sordo y el ciego ve Cadenas rotas por su poder Hacemos juntos nuestra voz Y exaltemos a nuestro Rey El sordo y el ciego ve Cadenas rotas por su poder Hacemos juntos nuestra voz Y exaltemos a nuestro Rey Adoremos al Rey Uhhh Música Sordo oye el ciego ve Cadenas rotas por su poder Alcemos juntos nuestra voz Y exaltemos a nuestro rey El sordo ojo y el ciego ve Cadenas rotas por su poder Alcemos juntos nuestra voz Y exaltemos a nuestro rey Adoremos al rey Adoremos al rey Adoremos al rey Adoremos al rey Nadie como nuestro Dios Él es digno, Él es digno Nada se compara a mi Dios Adoremos al rey Uh, 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 uh